Una buena opción de comida saludable es este muslo de pavo glaseado. Te queda muy bueno y es muy fácil de hacer. Para la marinada en un bol vas a poner 3 cuartos de taza de miel, un tercio de taza de salsa de soya, dos cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente, 20 gramos de jengibre rallado y tres dientes de ajo picado. Aquí vas a poner los muslos de la línea pavos de Sofía. Los vas a integrar bien con la marinada y vas a dejar reposar en el refrigerador por unas dos horas. Pasado el tiempo vas a poner el muslo en una bandeja para hornos con rejilla. Píncelas bien con un poco de la marinada y lo vas a llevar al horno a 180 grados por una hora y media pincelando cada 15 minutos con la misma marinada. Yo lo voy a acompañar con un puré de zanahorias, pero vos podés acompañarlo con la guarnición que más te guste. Si te gusta el agridulce, esta receta te va a encantar. Y lo mejor de todo es que, al contrario de como muchos piensan, el pavo no queda para nada seco. Toda la línea pavos la encontrás en supermercados y en las tiendas de Sofía al paso. Así que anda, prepara la receta y me contás qué tal te queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!